Quiero vivir por siempre el momento que te conocí El calor de tus besos lo llevo dentro y se apodera de mí Lo quiero todo de ti Quiero sentir tu emoción tropical Quiero vivir y vibrar Tropical es la de aquí, es para ti, es para mí Tropical es nuestra cola Puro sabor nacional Puro sabor nacional